¿Qué es Rafael Montesfars? Muy bien, yo soy Rafael Montesfars, profesor de esta universidad, en verdad inicialmente en 1988, pero de manera consecutiva desde hace 20 años, 1999, en que inauguré el curso de Derecho a las Telecomunicaciones. Además de ser profesor en el área de Derecho Administrativo, soy en este momento presidente de los CIPTEL, el regulador de las telecomunicaciones. Bien, la tecnología 5G en verdad se refiere a la quinta generación. Esa G se refiere a la generación y es una generación de tecnología de telecomunicaciones cuyo principal atributo es la velocidad y la llamada baja latencia. ¿Qué implica esto? Más o menos 10 veces más rápido que la banda ancha móvil que en este momento nosotros podemos utilizar. Y ello, a diferencia de lo que se piensa, no es la base de lo que es una más conveniente comunicación entre las personas. La banda 5G o la generación 5G de telecomunicaciones está principalmente diseñada para que las máquinas la utilicen. En otras palabras, para la comunicación de las máquinas y la llamada Internet of Things o Internet de las Cosas. Y es un componente que además tiene necesariamente que enlazarse con otros componentes de tecnología de nuestros tiempos. Ellos se tienen que utilizar a la vez que la computación en la nube, los llamados Big Data, o sea, data en cantidades, la inteligencia artificial, el aprendizaje de las máquinas, el learning y el deep learning, el aprendizaje profundo de las máquinas, cuyos algoritmos pueden ser modificados en función a su propia experiencia, logrando que las máquinas puedan tomar decisiones más exactas que el ser humano. En otras palabras, 5G es la puerta a lo que se llama la cuarta revolución industrial de nuestra humanidad, lo cual implica un nivel avanzadísimo de capacidad de las máquinas de tener una muy importante trascendencia en las relaciones económicas, sociales, productivas, etcétera. 5G tiene una característica peculiar. Trabaja con distintas bandas de frecuencia. Técnicamente, tengo que explicarlo como que funciona a distintos niveles de frecuencia. En cierta base, una frecuencia baja, 2.5 o 3.5 GHz, ciclos por segundo, o una banda alta o muy alta, que no ha sido utilizada hasta la fecha, y que tiene, por supuesto, características peculiares. Una de las características peculiares que tiene es que esta banda, estas comunicaciones, que son ondas de muy alta frecuencia, no pueden transponer o no pueden cruzar obstáculos con mucha facilidad. No pueden cruzar paredes o cerros, etcétera, etcétera. Por lo cual, para que funcione plenamente 5G, se requiere una cantidad muy grande de antenas. Una proliferación enorme de antenas, de muy poca potencia, pero establecidas muy cerca una de la otra. Entonces, esta capacidad que tiene 5G, por ejemplo, de poder manejar vehículos autónomamente, que es la base de la comunicación de los vehículos para que se manejen solos, requiere que exista gran cantidad de cobertura de antenas 5G, que si bien es cierto, son más pequeñas, o pueden incluso adosarse a las antenas de cuarta generación, son fundamentales para que la funcionalidad que se espera de 5G se dé plenamente. ¿Qué es el desarrollo de la tecnología que requiere muchísimo nivel de inversión para poderse realizar y poder funcionar? Va necesariamente a requerir que las empresas colaboren entre sí. Esto implica compartición de infraestructura, ya sea infraestructura pasiva, como infraestructura activa. Y ello implica la necesidad de que, además, las autoridades, por ejemplo, los municipios, también coadyuven a que tengamos una plena cobertura 5G. En otras palabras, ninguna empresa, por el nivel de inversión que eso requiere, podría ser autónoma, mucho más en el Perú, donde una competencia pudiera añadir un nivel de capacitación importante. La empresa va a poder, por sí sola, dar plena cobertura 5G en el país. Entonces, necesitamos una industria que colabore. Necesitamos a los ciudadanos que dejen de oponerse a las antenas, que en muchos lados siguen oponiéndose a las antenas, con lo cual conspiran contra la cobertura y la calidad de servicio. Y, por supuesto, también las autoridades, que muchas veces son cajas de resonancia de estas oposiciones que no tienen real sustento técnico ni de salud para poderse oponer a las antenas. Ahora, ¿qué hace los CIPTEL? Bueno, los CIPTEL tiene una competencia que no implica invadir, o sea, es muy limitada la competencia atribuida normativamente a los CIPTEL para sus efectos, porque lo CIPTEL lo que hace es regular los servicios públicos de telecomunicaciones a nivel de la prestación, o sea, los estándares de calidad, la regularidad del servicio público, así como la cobertura del servicio público y, por supuesto, la calidad de atención a los usuarios. En otras palabras, lo que vemos es cómo se presta el servicio y qué tan satisfecho está el usuario, el ciudadano, que recibe este servicio público por parte de las empresas. Entonces, lo que hacemos nosotros es difundir y, obviamente, interactuar con las empresas porque, además, proponemos normas, proponemos acuerdos para que las empresas justamente puedan colaborar entre sí y que las autoridades también colaboren en esa perspectiva. Entonces, los CIPTEL lo que busca de su perspectiva y dentro de la limitación de sus competencias es, obviamente, propiciar las condiciones para que se dé la mejor cobertura con la mejor calidad y la mejor atención de los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones.